Desde 1985, el himno oficial de la Unión Europea es una adaptación instrumental del último movimiento de la grandiosa Sinfonía Nº 9, Sinfonía Coral de Beethoven. El conocido como himno a la alegría, que utiliza como base la oda a la alegría del poeta alemán Friedrich Schiller, se ha convertido en un símbolo de libertad y fraternidad entre los seres humanos. Debido a ese carácter humanista, suena en todas las ceremonias oficiales de la Unión Europea y, en general, en todos los acontecimientos de carácter europeo, porque celebra los valores que compartimos todos los países miembros, libertad, paz y solidaridad. La novena fue la última Sinfonía que llegó a completar Beethoven, la terminó en 1824, tres años antes de morir, y colaboró en la dirección orquestal en su estreno, aunque estaba casi completamente sordo. En su partitura, el compositor hace evolucionar las leyes del género sinfónico por la amplia plantilla orquestal, por incluir solistas vocales y coro o por su dilatada extensión, pero, sobre todo, por expresar a través de su sección final un mensaje trascendente y deseo idealista. Todos los hombres vuelven a ser hermanos. La justicia, la decencia personal, el código moral, la mentalidad piadosa y la pureza religiosa le importaban más que ninguna otra cosa. Todas estas virtudes se consagraban en él y él exigía que los demás las cultivaran también. Su lema era, un hombre vale tanto como su palabra, y nada le enfurecía más que una promesa incumplida. Le gustaba ayudar a los demás por puro amor al prójimo, haciendo demasiado a menudo grandes sacrificios que le perjudicaban bastante a él mismo. Cualquiera que acudía a él con absoluta confianza podía contar siempre con algún tipo de ayuda de verdad. Mientras que medio mundo se hacía eco de los elogios del músico ilustrado, sólo unos pocos eran capaces de apreciar sus nobles valores humanos en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque la mayoría sentía rechazo ante su ruda cáscara exterior y no era capaz de vislumbrar siquiera el noble fruto en su interior. Pero, ¿acaso no se encuentra a menudo escondido el diamante más caro y preciado en un envoltorio soso, apagado, anodino y tosco? Así describía Ignas von Seyfried, amigo y biógrafo de Beethoven, a nuestro protagonista. Esa nobleza de espíritu y esos valores humanos que apreciaban en él aquellos que le conocían de verdad, fueron volcados de manera muy tangible en su obra sinfónica más ambiciosa, la épica novena, perteneciente a su última etapa compositiva. En aquella época su música se volvió mucho más personal e intensa porque encontró la manera de conectar su obra con los valores humanos que defendía. En lo más alto de esos ideales estaban la libertad y la alegría. Por eso, con el tiempo, el compositor, que ya en vida fue considerado como el más grande compositor de Europa, se convirtió en un símbolo del continente en general y de la Unión Europea en particular. En 1971, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió proponer la adopción del tema del conocido como himno a la alegría, de la IX Sinfonía de Beethoven, como himno propio, ya que la oda a la alegría de Schiller, en la que se basa, expresa la visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, visión que Beethoven compartía. Se retomaba así la sugerencia realizada por el conde austriaco Richard Nikolaus Graf von Kaudenhove Kallergi en 1955. El 19 de enero de 1972, el Consejo de Europa anunció finalmente la elección del himno a la alegría como himno europeo. Años más tarde, el Consejo de la Unión Europea solicitó al director Gerfer von Karajan la escritura de tres arreglos instrumentales, para piano, banda, que es el que acabamos de escuchar, y orquesta sinfónica, con los que se hizo oficial en 1985 como himno de la Unión Europea tras la aprobación de los jefes de Estado y de gobierno de la misma. Desde entonces es uno de los cuatro símbolos oficiales de la Unión. A diferencia del último movimiento de la novena, el himno de la Unión Europea es puramente instrumental, no tiene ningún texto, a pesar de que se han propuesto muchos en distintos idiomas y ha sido adaptado por diferentes músicos a lo largo de los últimos años con el fin de satisfacer el mayor abanico de gustos posible. Existe en versión para piano solo, para órgano o para orquesta sinfónica, pero también está grabado en adaptación jazzística, en versión para guitarra eléctrica o en clave de hip-hop. Siguiendo la línea más clásica, el compositor francés Christophe Gouillard, atendiendo una solicitud del Consejo de Europa, escribió en el año 2000 la rapsodia sobre el himno europeo de la que se extraen fragmentos para ilustrar documentales, noticias y programas audiovisuales sobre esta organización intergubernamental. Una de las ocasiones más memorables en las que la música y la figura de Beethoven han cobrado pleno significado como símbolos de nuestro continente, tuvo lugar en 1989 a propósito de la ansiada caída del Muro de Berlín, que se produjo el 9 de noviembre de ese año. Durante las semanas siguientes, la música de Beethoven como símbolo de los acontecimientos cobró fuerte presencia, pero quiero destacar los dos históricos conciertos que el director estadounidense Leonard Bernstein ofreció el 25 de diciembre, el día de Navidad de aquel mismo año 89. Dos conciertos de celebración para los que programó la novena de Beethoven en dos días consecutivos, uno en la Philharmonie en Berlín Oeste y otro en la Schauspielhaus, hoy conocida como Konzerhaus en Berlín Este. Los miembros de la orquesta procedían de todas las naciones que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Ambos conciertos que Bernstein dirigió meses antes de morir fueron retransmitidos en vivo para el público que se agolpaba en la Breisheitsplatz y en la Platz der Akademie, así como para 36 países del mundo vía satélite. Bernstein leyó una breve alocución alusiva al festejo, diciendo que en lugar de Freude, alegría, el término que usó Schiller en su oda, los cantantes entonarían la palabra Freiheit, libertad. Estoy seguro, dijo Bernstein, de que Beethoven nos hubiera dado su bendición. ¡Gracias! Y es que este cambio de la palabra alegría por la palabra libertad no es gratuito, tiene todo el sentido del mundo. Friedrich Schiller escribió su célebre oda a la alegría en noviembre de 1785, con 26 años, y la publicó por primera vez al año siguiente, aunque realizó otra versión en 1803, que fue la que utilizó Beethoven. En la época fue interpretada en las logias francmasónicas de toda Alemania y también por los Illuminati en cerca de 40 adaptaciones musicales diferentes, entre ellas una escrita en 1815 por Frank Schubert. Incluso los estudiantes la cantaban por las calles con la música de la marsellesa. Y es que el poema de Schiller se encuadra en la tradición del Gesseligeslied alemán, una canción social concebida para ser entonada brindando entre camaradas. En este contexto es plausible, como dicen algunas fuentes, que el poema fuese concebido originariamente como oda a la libertad, pero la censura habría obligado a cambiar la palabra de la libertad por alegría. Aunque, en cualquier caso, la esencia del poema se mantiene. Schiller capturó el espíritu revolucionario de la época en este canto de culto ilustrado a la felicidad como meta de la vida. Muestra la convicción de que el triunfo de la libertad y la alegría llevarían a la humanidad a una época de paz y de fraternidad universal. Esa utopía que él llamó Elíseo como el antiguo paraíso clásico. Hacia 1792, con unos 22 años, Beethoven ya estaba decidido a realizar su propia adaptación del poema. Y la elección tan temprana de ese texto nos informa sobre los ideales y ambiciones para su propia carrera compositiva que albergaba el músico desde su juventud. La Sinfonía número 9 en Remenor Opus 125, junto a la Misa Solemnis, suponen la culminación de su vida y de su obra. Pasaron cerca de 10 años desde que inició los primeros esbozos hasta que terminó la composición en febrero de 1824. Dos años antes, la Sociedad Filarmónica de Londres había aceptado su propuesta de escribir una sinfonía para ella. Por eso, durante la primavera de 1823, realizó un trabajo intensivo en esta obra que culminó unos 11 meses después, con 53 años. Tres décadas con una misma idea en la cabeza que se consumó en esta obra y que sintonizaba con los ideales filosóficos, políticos y éticos de la época de la fiebre revolucionaria. El 7 de mayo de 1824, la Novena Sinfonía se presentó en el Teatro Chemne Atoa de Viena, junto con la Obertura, la Consagración de la Casa y tres movimientos de la Misa Solemnis. Ante un patio de butacas abarrotado de público, en gran parte admiradores del compositor, ya que se trataba de la primera aparición en escena de Beethoven después de 10 años, y probablemente la última, pensaron muchos. Y así fue. Michael Umla fue el director real de la interpretación, pero Beethoven estaba de pie frente a él con su levita verde marcando los tempi sin poder oír nada, aunque Umlau había dado instrucciones a todos para que ignorasen al compositor, ya que sabían perfectamente que estaba sordo. Las ovaciones, incluso agitando pañuelos y tirando los sombreros al aire en señal de elogio, se sucedieron al final de cada movimiento, aunque podemos juzgar como éxito relativo a aquella interpretación. Hizo falta que pasaran muchas décadas hasta que la obra fue comprendida por el público y programada con regularidad en las salas de conciertos. Pero además, la historia nos ha transmitido una anécdota curiosa y triste a la vez. Tras el esquerzo o quizás al final de la obra, cuando la música ya había dejado de sonar, Beethoven continuaba marcando el tempo siguiendo la partitura dentro de su cabeza y de espaldas al público, hasta que Karolin Unger, la contralto solista, le tiró de la manga para que se volviera y contemplase la ovación que era incapaz de él. En términos generales, son tres los motivos por los que podemos decir que esta sinfonía transgrede el género de la sinfonía tradicional. La plantilla era muy ambiciosa para la época, no solo por el número de efectivos que intervinieron en su estreno, unas 80 personas en la orquesta y 90 en el coro, sino también por los nuevos timbres que Beethoven incorporó en su sinfonía, como el contrafagot o el bombo, el triángulo y los platillos en la percusión. Era la orquesta más grande empleada por el compositor hasta la fecha. En ese mismo sentido, Beethoven se mostró absolutamente innovador, incluyendo un grupo de cuatro solistas vocales y un coro en una sinfonía, ya que hasta entonces el género sinfónico incluía obras escritas solo para formaciones instrumentales. Y por último, también sorprendió su duración, que superaba los 60 minutos, algo insólito en la época. Como ya comentamos en el capítulo 3 de esta serie, Beethoven 9x9, la duración actual de un compact disc, 74 minutos y 33 segundos, viene determinada por la extensión de esta obra. En cuanto al carácter, la sinfonía describe un viaje hacia la alegría partiendo de la desesperanza, algo similar a lo que había hecho en la quinta sinfonía. El alegro manontropo, un poco maestoso inicial, comienza con la máxima incertidumbre tonal, con intervalos de quinta huecos. Este intervalo de quinta es el que existe entre las cuerdas de los violines, violas y celos, por eso la sonoridad que se produce al inicio de la novena es como una nebulosa, nos recuerda a una formación orquestal en plena afinación previa al comienzo del concierto. ¡Gracias! En ese primer movimiento encontraremos reminiscencias del conocido como motivo del destino, papapapam, así como un diseño derivado del tema del último movimiento, del himno a la alegría, porque en esta ocasión podríamos decir que Beethoven escribió la obra desde el último movimiento hasta el primero, ya que el tema principal de esa última sección salpica toda la partitura. En definitiva, un primer movimiento que ya nos pone en antecedentes de la envergadura de la composición. El segundo es un scherzo molto vivace presto. Beethoven situó en segundo lugar el scherzo en vez de ser el habitual tercer movimiento, otra de las características distintivas de esta sinfonía. En este caso, el protagonista de su inicio es otro intervalo básico, unas enérgicas y precipitadas octavas en las cuerdas y los vientos que desembocan en uno de los temas más memorables que escribió el compositor, una especie de moto perpetuo que transmite la sensación de danza frenética. En el trío de este scherzo ya encontramos anticipado el tema del cuarto movimiento, el del himno a la alegría, en ese afán de unidad que perseguía Beethoven. Como gran contraste con el scherzo, el tercer movimiento es un lírico y soñador adagio molto e cantabile, cuyo tema es esta melodía dolorosa y contemplativa al mismo tiempo que exponen los violines primeros con la indicación mezza voce, a media voz. Para dar forma al último movimiento presto, Beethoven escogió varios versos de la oda a la alegría de Schillard, escribió él mismo una introducción que canta el barítono solista y reelaboró algunas partes. Las cuatro primeras líneas del poema de Schillard sintetizan el mensaje del texto completo, alegría, hermoso destello de los dioses, hija del elíseo, ebrios de entusiasmo en tramos, diosa celestial en tu santuario. La melodía que Beethoven diseñó para estos versos es tremendamente sencilla, un ascenso del tercero al quinto grado de la escala para luego bajar al primero por grados conjuntos y utilizando solamente figuras de negras y blancas. Es un tema casi infantil por su sencillez y claridad melódica, armónica y rítmica. Y es que Beethoven estaba decidido a que su musicalización de la oda a la alegría de Schillard fuera muy popular, muy pegadiza y muy reconocible, de la misma forma que los himnos nacionales soportaban melodías edificantes, memorables y fácilmente cantadas por las multitudes. Quería escribir un himno universal para conquistar el mundo y lo consiguió. Pero es posible que se inspirasen otras melodías similares previas como esta. Escuchábamos un fragmento del Misericordias Domini que Wolfgang Amadeus Mozart escribió en 1775. Y es que si Beethoven se inspiraba en alguien tenía que ser en otro genio de la historia de la música como Mozart, del que estuvo a punto de ser alumno en Viena. Aunque no termina ahí el asunto, escuchad también esto. Fiumichel Kesson Fiumichel Kesson Fiumichel Kesson Bach, uno de los hijos músicos de Bach, el conocido como Bach londinense, y un autor al que Mozart admiraba profundamente. También encontramos aquí un tema similar al archiconocido del último movimiento de la novena de Beethoven, la extensa última sección que nos presenta en una grandiosa arquitectura la elaboración gozosa de ese tema principal, en secciones netamente marcadas y contrastantes, de texturas muy diversas, que se enriquecen con la intervención de las voces y de toda su carga emocional. Esa paz que Beethoven había encontrado en el tercer movimiento se rompe al inicio del cuarto, con lo que Richard Wagner denominó como fanfarria del terror, un estridente estallido de furia, que es un acorde de re menor con una apoyatura muy disonante en los viento madera, con el que comienza uno de los más bellos y originales movimientos sinfónicos de todos los tiempos. Oh Providencia, concédeme al menos un solo día de pura alegría. Hace tanto tiempo que la verdadera alegría no resuena en mi corazón. ¿O cuando, oh divinidad, volveré a sentirla de nuevo en el templo de la naturaleza y de la humanidad? Nunca, no. Oh, sería demasiado duro. Así de desesperado se expresaba Beethoven en su testamento de Heiligenstadt. Y es que la búsqueda de la felicidad fue una constante en su amarga vida. Alzándose desde la libertad, la felicidad transforma nuestras vidas y a la vez transforma a la sociedad. La alegría proporciona armonía y belleza y nos conduce a la unidad y fraternidad. Ese es el mensaje que el compositor alemán nos quiso transmitir con su novena sinfonía, una de las creaciones cumbre de la historia de la humanidad. No en vano, se ha convertido en el símbolo de todo un continente, Europa. Os invitamos a disfrutarla sin perder de vista ese carácter sagrado y espiritual de toda la obra en versión de Nikolaus Harnon-Kurt al frente de la Orquesta de Cámara de Europa. Y recordad, sed felices. Gracias por ver el video.